Me parece correcto. Sí, me parece bien el tema este de los extremos, porque sí, me pareció exageradísimo que a los cuatro días nos salga a decir el presidente que ganamos, ¿no? Douglas Rodríguez, gracias, si ganamos la guerra ya se van los colonizadores, nos enviaba un mensaje. Douglas, gracias por estar con nosotros. Paul, decía alguien en esta semana justamente que la vara está tan baja, la de Moreno y Lazo la dejaron, pero tan, tan baja, que cualquier cosita que haga Novoa iba a ser extraordinario y efectivamente es lo que acabas de mencionar tú. No digo que esté mal, digo, está muy bien y efectivamente ver, por ejemplo, al ejército entrar y cortarle el cable de internet, una cosa tan básica que no lo pudo hacer Moreno, no lo pudo hacer Lazo y también mandar a pintar, coger el control y pintar las paredes, o sea, una cosa tan básica que no lo pudieron hacer. Hoy vemos al presidente que lo hace. Ahora, la pregunta es, ¿es duradero esto o es un parche? Porque no se está atacando lo estructural que es la generación de empleo, ¿verdad? La inversión pública, no sé si inversión extranjera en algún momento, no se está moviendo la economía, Paul. Desde ese punto de vista, ¿esto es lo mejor o es un parche? A ver, es del comienzo, vamos a ver cómo se desarrolla. Con seguridad puede venir la inversión extranjera, la gente va a tener un mayor ánimo de invertir. Con seguridad, claro que sí. Seguridad, si no tenemos seguridad y sabemos que vamos a abrir un negocio y nos van a vacunar, entonces para eso no abro. Si quiero abrir, por ejemplo, un restaurante y sé que no me van a dejar abrir sino hasta las 11 de la noche y encima voy a tener vacunadores, por favor. No, o sea, primero tenemos que tener seguridad y luego, pues, una vez que... Y no solo seguridad, me refiero no solo seguridad al tema de la delincuencia, la seguridad jurídica, Nelson. Claro. Sí, aquí solo hay seguridad jurídica para el que tiene plata. Sí, chica, terrible. El pobre no tiene seguridad jurídica. Los grandes capos, esos están tranquilos en sus casas. Los pobres están en la cárcel. Ahí hay que atacar. Sí, sí, sí. Y la justicia selectiva, para unos, pero para otros no. Ese es un problema gravísimo, Paul, porque, por ejemplo... Una vez que tenemos la seguridad jurídica, otro de los problemas es la falta de inversión en educación. Prohibir... Niños no pueden estar en la calle pidiendo calidad trabajando, el trabajo infantil tiene que ser abolido. Los niños tienen que estar obligatoriamente en las escuelas. Pero se perdió eso. La educación es una culpa de calidad y de calidez. Envocada a la tecnología de la información y el conocimiento, yendo a la cuarta revolución industrial. Cuando pensemos más allá de nuestras narices, ahí vamos a evolucionar como país. Mientras tanto, ¿cómo? Si tenemos dos niños sin educarse, y esos niños pobres, que no tienen las oportunidades que el Estado le debe proporcionar. Después son captadas por las bandas del crimen organizado, que no tienen herramientas, por favor. Totalmente. Y no solo educación formal, que es matemática. Esto es un honor formal, cívica, ética, valores. Totalmente. Eso es para nuestro país. Es un tema estructural, Paul, como lo mencionas, estoy totalmente de acuerdo, pero no se menciona, no se habla, y caemos en la mediocridad. Pero me gustaría entender un poco eso como sociedad, porque aunque suene horrible, sí es mediocre conformarse con poco. Y siento que nos estamos conformando como sociedad. Siento que como sociedad estamos diciendo, gracias, presidente, listo, me paseo un tanque por ahí, pero nos olvidamos del resto. ¿A qué le atribuyes, Paul, que como sociedad no caemos en cuenta de eso? Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, es que claro, el impacto que tuvo lo que pasó la semana pasada, todo el mundo dice, bueno, ya salieron las Fuerzas Armadas, ya ganamos, y claro, eso es un impacto positivo ante la opinión pública. Pero, por ejemplo, no nos olvidemos de que el presidente en campaña dijo que no iba a explotar el Yasuní, de que iba a dejar el petróleo viejo tierra, de que eso era una idea de personas de los cavernícolas. Hasta hizo TikTok burlándose de las personas que estaban a favor de la explotación del Yasuní, y ahora quiere prórroga del Yasuní. Por favor, seamos coherentes con lo que decimos. Ahí se demuestra si una persona tiene palabra o no tiene palabra. Y él sabía cómo estaba el país, porque si se lanza una persona para presidente, es porque sabe las condiciones, ha estudiado previamente la situación del país, y sabe qué es lo que se le viene y cómo va a atacar los problemas que se vienen. Por supuesto. No como lo que nos pasó una persona que tenía 10 años buscando la presidencia y no sabía ni dónde estaba parado. Terrible. Por favor. Entonces, no es que, ah, es que fue culpa, ah, es que no sabíamos que me dejaron el país en estado deplorable. No, pues, entonces, si no sabías, quiere decir que no estabas preparado. Entonces, ¿para qué te lanzas de presidente? De hecho, Paul, el hecho de que sea un presidente, algunos dicen interino, no lo creo así porque fue electo por votación, pero bueno, en este corto periodo es precisamente porque fue un desastre completo el señor Lazo, al punto de que tuvo que salir por la puerta de atrás, muy aparte de que crea que salió por la puerta de adelante, por la puerta de atrás. Entonces, sí, Novoa sabía. Y ese, y cuando mencionas eso, me acuerdo mucho cuando hizo su discurso, que duró ocho minutos a propósito, y dijo que para combatir la delincuencia la única forma era la generación de empleo. Y no estamos viendo, pues, generación de empleo. Entonces, si estamos atacando, que me parece bien esa impresión positiva de ver al ejército tomando el control y no reestructuramos lo que mencionaste, Paul, de la educación, de la salud, del bienestar, de la justicia jurídica, vamos a caer ya no más otra vez en la desgracia. Bueno, Nelson, tenemos, es un presidente con poco tiempo, no podemos... Dos meses, ni menos de dos meses. Pero por lo menos, pero por lo menos decir, bueno, este es el plan que tenemos. No lo dicen. Y así lo vamos a proyectar y este es el programa que tenemos y tenemos esto para tanto tiempo. No sabemos ni dónde estamos.